El municipio de Monterrey dio a conocer los proyectos ganadores en la encuesta anual del presupuesto participativo 2023. De los proyectos ganadores, cuatro son de seguimiento de obras que fueron seleccionados durante el primer presupuesto participativo. Además, se distribuyeron cinco para movilidad sostenible, seis para deporte y cultura, siete para servicios básicos y doce para desarrollo urbano sostenible. Se informó que las obras del primer presupuesto participativo llevan un avance global del 35 por ciento.